Buenos días bandera, dijo nuestro amigo Luis de Radio Mojarra, qué onda, qué onda guapa, vámonos Ahí está el café, hay leche, ¿verdad qué es la leche del clavel? Leche del clavel, café estilo Chollero, estilo de la Baja California Vamos a ver, a ver, a ver, a ver No, todavía le cabe un 16 No hay tacos Vamos a preparar uno ahorita, de ponerle un ping pong Hay que preparar este Preparar este en caliente Sí, vamos a llevar estas uvas y ese pepino que me regaló mi compa Ok, bueno pues, ahí vamos a ir a la aventura Buenos días alegría, buenos días al amor Salud desde Pozolandia, mis amigos Pozolandia de Pozole amor No, pues de pozos amor De pozos amor Le puso un letrito en el camino que se llama Pozolandia No puedes ir a más de 40 millas, tienes que ir tranquilo, despacio Está peligroso, hay muchos hoyos en el camino por la lluvia Tenemos que el gobierno se tome cartas del asunto y lo arreglen Y la gente que viene aquí ponga mucha atención Que transite por ese lugar, tenga mucho cuidado Mucho cuidado porque si está peligroso Aquí es el tramo de, vamos a dejar ejidores de independencia Así que, pues no todo, no todo es malo Aquí vamos disfrutando el carreterazo Nosotros teníamos pensado ir para el área de San Quintín Al Pacífico Pero, ¿saben qué? Aquí es en Michigan Y si nos vamos para el mar de Cortés al agua calientita Vámonos Hay clima fresco para la costa de Baja California En el mar del Pacífico Y hay clima calientito en el área mexicana Y San Felipe, Portecitos Así que vamos a lo calientito Feliz día y Que siga la aventura Ya, ya, tan 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 Vámonos Amigos, pues hemos logrado pasar Por Solandia Vamos a estirarnos Aquí en este maravilloso lugar Donde empieza el gran desierto Rumbo a San Felipe Haciendo airecito agradable Luna que sale de noche Y también de día Bueno, pues Seguimos en la aventura Salud para el Chinito Baja Carlitos Cocina San Felipe Ah, tan 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 Seguimos en la aventura Seguimos en la aventura amigos ¿Donde estamos amor? Ya llegamos al calorcito ¿Qué es tu marietona? ¿Querías calor, mi niña? ¿Eh? Sí, sí, quería calor Sí, sí, quería calor Vemos calor, mira Welcome to San Felipe Cuídate y cuida los tuyos Llamada de emergencia 911 Los famosos arcos de San Felipe Ya llegamos Ya se siente el calor amigos El calor rico así Sabroso de San Felipe Playero Exacto Vamos a ir a buscar al Chinito Mojarra Al amigo de Ricardo de Nos ha estado preguntando Los amigos de Ricardo de Riverside O el Chinito Y este Vamos a ver si Seamos con su casa A ver si todavía me acuerdo Recuerdo que esa noche Que lo conocí Conocimos a nuestro amigo Luis de Rayo Mojarra A Luis Y por aquí nos metimos Vámonos Vamos a la aventura Saludos Seguimos con el capítulo Nos queremos Te amo Tiene calado Si no, no está Bajallillos Vamos a poner aquí también Bajallillos Baja Tiene calado Bajallillos Y no El par de calce Con Cucos Corners Ve la calce de Rayo Mojarra Mira Por aquí vive su hermana creo Ok Tan 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 Mis amigos pues ya llegamos Con mi hija Con mi hija de Carlitos Llegamos a saludar De pasadita Un ratito aquí Convivir con ellos Y seguimos la aventura Creo que nos vamos a ir Para el área del Papá Fernández Para allá Para Vallada Vamos a convivir un rato Con ellos aquí Que anda Carlitos ? ¿Qué anda Carlitos? No hay chile Mira aquí está Ahí está la cocina de Carlitos Mis amigos El camarón perdido en Ensenadas Ahí anda el camarón Que anda buscando al primo Que se le perdió en Ensenadas Mira Aquí anda este camarón ¡Ay! El Carlitos tiene tiburones aquí Mira que bonita cocina de mi hija de dos carlitos Un saludo para mi compa Barney que le regaló este letrero El Barney me regaló uno a mí, le regaló uno al tío George y le regaló uno a Carlitos Carlitos cocina yo solo, San Felipe, Ensenada, Mexicali, La Paz, Baja California Y puertecitos ¿Qué onda Carlitos? No, no, no hay nada para... ¿Eh? ¿Por qué no quieres cocinar? ¿Handes relajado? ¿O de vacaciones? ¿Eh? Que le chille el cole ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chulada de sombra! Desde ahora iba a empezar ya... Sí, yo por ahí supe que Carlitos se agarra una semana de vacaciones ¿Ah? Está bien Carlitos, se vale Sí, que andaba con los flebios ahí en la charanga, en la moto, en la de esas... ¡Ah! Pues mucha gente en Semana Santa, ¿no, Carlitos? ¿Anduvieron a las dunas? Sí ¿Cuántos carros atascaron esta vez? ¿Qué cap? Como dos, ¿no? Sí, como dos, me dio una troca blanca, pero la sacaron ¿La sacaron? Pero nadie quiere ayudar porque... El año pasado le pidieron, de hecho, le pidieron los primos del Avero, le pidieron prestado al picar chinito Sierra, otro blanco que tenía Sí, el del chinito, sí Sí, pero... Sí, yo supe que el chinito, por ayudar, se le... se le... se le perdió su picar, ¿no? Sí, el motor y todo De hecho, ahorita pasamos por ahí, fui a buscarlos en casa con un americano, dice que tiene comodos más que no lo ve Sí, pues nadie, nadie... Anda con sus parientes allá para Yuma Ah, yo pienso que sí Sí, 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 pero... Yo, mire, no le voy a mentir, mire No le voy a mentir Yo le hablé al bollotero también, para preguntarle y nada Sí, mire Pero, ¿dónde? No, yo entonces miraba en el parquecito y ahora no ¿Ahí dónde venden? Ahí estaba el señor de los burritos y le iba a preguntar Sí, el del... Sí, está ¿Ahí dónde vende su ropita a veces? Sí, no, la sí Los señores, el señor también fue su vecino Y yo como dos meses que no lo miraba Aquí está la cocina de carritos, mis amigos Feliz día para todos ¿Dónde andamos, Alberto Castro? San Felipe San Felipe Que jugaron un rol por el malecón Y luego ya fuga para allá, para el área de Puertecitos Vamos a agarrar carretera Ah, no Primero tenemos que comer algo y comprar un imán Ah, caramba, mira Vamos Vamos al museo de Charlottetown Aquí hay un museo de off-road No, nomás quiero un imán Mira, aquí es un jugo Natural, de naranja Sí No, de pura naranja no No, no, mija Y te va a ser verde Con leche, un pedazo de palma Chale, unas algas marinas para que se ponga verde de perdida De perdida, no, pero no Este es el famoso malecol de San Felipe Acaba de pasar la marabuta Fue un fin de semana que estuvo a reventar aquí A reventar aquí Todo esto lleno, mira Lleno de casas, carros, carpas Aquí están los famosos mariscos La morenita Mariscos de güero Mira, ahí anda la gente, mira Ya se terminó la Semana Santa, ¿no? Sí, sí, la Semana Grande fue este fin de semana Que te va a pasar Ese es el maleconcito de San Felipe San Felipe San Felipe San Felipe Entonces, ¿qué es jugo de naranja? ¿Qué es jugo verde? Jugo verde o jugo algo Pero algo mixto Ok El puro jugo de naranja es mucho, mucho azúcar for me Tomás en guarache Tomás en guarache Y quiero un imán para que te pares por aquí En donde sea Un imán, nomás voy a comprar y ya Ok, ¿dónde está el imán? Porque nuestro refri no tiene un imán de San Felipe, ¿verdad? Eh... No, ya hemos venido muchas veces a este bello puerto Entonces hay que... Necesitamos el imán de San Felipe, entonces ¿Un imán de San Felipe? ¿Un imán de San Felipe? Porque luego, amor, no existe ¿El luego no existe? No existe No, pues luego te lo compro El luego es... No, no Mira, las planchas ya van por allá Luego... Luego es never Luego es never Never, never, never Luego no existe ¿Entonces luego? Ah, no existe luego Saludos desde el bello puerto de San Felipe, mis amigos Ries and beans Aquí hay un restaurancito donde estaba comiendo ayer mi compa Capo Hemos comido ahí, está muy rico Se llama la vaquita marina Ah... Hemos comido ahí, amor Así es Así es Es la que tiene el camarón, pollo de San Felipe ¿Qué? Mira la sillota Una sillonga Una sillonga Allá enfrente está... Mira que bonitas pinturas Mira que bonitas pinturas ¿Qué vende la familia aquí? Vende tamales de carne Vende tamales de carne Vende tamales de carne Aquí hay mucho party, eh En este puerto, eh No... En serio Mucho party en este puerto Playa, calor Chevy, discotecas No... No hay party aquí Sexo y rock and roll Acapulco Acapulco Y esta es la calle Mar de Cortés Ahorita me voy a parar para comprar tu imán Ya estás Espinado patás Ahorita me voy a parar para comprar tu imán Aquí va a ser guapa Por ahí con la señora enfrente Curios Tan 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 Ay canijo Ya llegamos Jajaja Cortale pichao San Felipe Baja dos cincuenta Ya... Tan 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 Uuuu Bueno pues ya Ya encontramos el imán deseado Hola, hola Hola, hola ¿Y ese qué onda? ¿Qué onda viejo? ¿Qué onda viejo? ¿Qué onda viejo? ¿A dónde van viejo? ¿Qué hay de nuevo chato? ¿Qué hay de nuevo chato? ¿Qué hay de nuevo chato? Un recuerdito de San Felipe, miren Una tacita Sombrerito Una guitarrita Saludos a toda la banda Radio Mojarra Desde el bello San Felipe ¿Listo? Vámonos guapa A la aventura Una paradita Nomás para checar Esta maravilla de la baja, miren ¿Qué tal? Ahí está el huerfanito, miren la primera isla Aquí seguimos la aventura amigos Disfruten ese paisaje, miren Vamos a buscar una playita Fuera Fuera